¿Qué tal familia? A petición de varias personas que el día de ayer estuvieron escuchando mi programa Los Grandes de la Salsa Colombiana por la www.lacasasalsera.com Les voy a compartir pues el tema de la orquesta Los Diferentes del maestro Oliverio Gómez Ellos son de la ciudad de Medellín pero radicados en Bogotá donde hicieron su carrera musical Del cual les voy a compartir este LP Oye mi ritmo del año 1976 grabado bajo el sello CBS El tema muy famoso en tango de Alfredo de Angelis Sangre Maleva adaptado en salsa por esta orquesta De este LP ya les había compartido temas como Café con Pan, Esa Mujer y Oye mi ritmo Que son muy buenos de este excelente LP de la orquesta Los Diferentes Así que gocen pues de Sangre Maleva por Los Diferentes de Colombia La boca a Bellaneda, barracas, puente y alcinas El barrio de Belgrano y en el mismo Arrabal Fue siempre respetado el zurdo Cruz Medina Por ser un buen amigo muy noble y servicia Fue hombre entre los hombres, fue taita entre matones Pasó su vida breve allá en el Arrabal Donde se oye de noche la ronda de botones Y en un café de barrio, solloza un bandoneón Era un malevo sin tarampas, sin padrinos ni alocadas Nada de compadreadas, pero de temple y de acción Casero lo vio jugarse sin achicar la parada Y en el Ampa está sentada su fama de gran valor Pero una noche de esas allá en Avellaneda Guapiándole a la yunta por dentro el Arrabal Sonaron cuatro tiros y sobre la vereda Caía Cruz Medina blandiendo su puñal No me pregunten agentes ¿Quién fue el hombre que me he herido? Pues era tiempo perdido Porque no soy delator Déjeme no más que muera Y de esto nadie se asombre Que el hombre para ser hombre No debe ser batidor ¡Opa! ¡A la valladera! ¡Sabor! ¡Sabor, Manrique! ¡Ay, ya! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Sí! ¡Y el hijo! ¡Sabor, Manrique! ¡Sabor, Manrique! ¡Sabor, Manrique! Gracias.